Hola, soy Leo, hoy les traigo con una nueva Creepypasta, solo que antes de empezar, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que les dieron a todos los Creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias gente, ahora sin más, comencemos con la Creepypasta de hoy. Hoy quiero contarles algo que me ocurrió, no me queda mucho tiempo, les diré que es lo que pasó, antes de que ese monstruo gigante venga y me mate, les contaré. Una de mis películas favoritas eran las clásicas películas de Godzilla, un monstruo radiactivo muy gigantesco, donde había varios monstruos. Hasta en el 2014 se lanzaron la película de 2014 de Godzilla y hasta en el 2019 la película Godzilla 2, el rey de los monstruos, hasta la nueva de Godzilla contra Kong. Pero me decidí ver las películas clásicas de Godzilla, las películas no eran nada mal, pero hasta la última, la de Godzilla Fine Art Wars, me gustó bastante. Fue que me decidí descargarme las películas de Godzilla en mi computadora, fue que al ponerlas, me dieron las opciones para descargarlas, sin pensarlo dos veces, me descargué todas las películas de Godzilla. Y me dispuse a ver las películas, y hasta también, la que me llamó mala curiosidad, era la película llamada Godzilla contra Gigan. Así que me dispuse a ver la película de Godzilla contra Gigan. Y al terminarla, me dispuse también al ver la película de Godzilla contra Space Godzilla. La película no era nada mal, pero hasta que vi la película de Godzilla Fine Art Wars, donde Gigan tuvo un nuevo cambio, con unas sierras en sus brazos, para acabar con Godzilla. Pero hasta que, dentro de tres días, me aburrí, quería buscar una nueva película de Godzilla. Pero hasta que también me decidí ver las películas de Gamera, la tortuga gigante. Mientras veía las películas de Godzilla, me dispuse a ver todas, me dispuse a ver qué película ver. Vi cada película de Godzilla, pero no había nada. Pero más abajo de la película de Godzilla contra Gigan, había una que nunca había visto. Esta llamaba por nombre Godzilla contra Gigan. El otro Godzilla, no sabía exactamente por qué tenía que poner de nuevo la película de Godzilla contra Gigan. Así que me dispuse a ver de qué trataba esa película de Godzilla contra Gigan. El otro Godzilla. Fue que al poner la película, no inició la típica iniciación de Toho. Solo apareció un fondo negro y unas letras manchadas de sangre y decían Godzilla contra Gigan. El otro Godzilla. Así que la película inició con la ciudad, normalmente. Pero hasta que enfocan a otra parte de una ciudad, que al parecer se trataba de la isla de los monstruos. En donde ahí se mostraba a Gigan y a Ghidorah haciendo desastres y Godzilla apareciendo para destruirlos. Pero la pantalla se pone en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía. Tres días después, se mostró a unos científicos investigando sobre cómo detener a Godzilla. Pero no tenía idea exactamente cómo lo harían. Fue que decidió seguir buscando, pero hasta que sus radares detectan algo extraño. Y eran dos. Pues eran Gigan y Ghidorah. Llegaban a la ciudad y Gigan y Ghidorah empezaron a destruir todos. Hasta que los militares empezaron a dispararle a Gigan y Ghidorah. Pero estos lograron destruir a todos los militares. Pero la cámara cambia a un océano donde... De ahí salió algo extraño. Se mostraban unas placas dorsales. Y yo sabía de que ese era Godzilla. Pero lo raro es que las placas de Godzilla se veían muy raras. No pude ver el cuerpo completo de Godzilla porque estaba abajo del océano. La cámara regresa a donde estaban Ghidorah y Gigan destruyendo todo. Todo a su paso. Hasta que llega Godzilla y Anguirus. Llegaron a tiempo y empezaron a luchar contra Gigan y Ghidorah. Mientras Gigan intentaba matar a Anguirus con sus cuchillas. Y Ghidorah tratando de atacar a Godzilla con sus rayos de gravedad. Estuvo así hasta que Gigan con sus cuchillas logra arañarle a Anguirus. Y con su sierra lo mata casi. Pero hasta que la cámara regresa a donde estaba el océano. Y se vieron las extrañas placas dorsales del otro Godzilla. Pero hasta que de la nada del océano salió otro Godzilla. Pero este no parecía. Pero este era horrible. Sus placas dorsales parecían púas afiladas. Sus garras tenían brazos largos y con garras. Y unos ojos aterradores. Y este te ve a Godzilla y a Gigan. Anguirus y Ghidorah luchando. Así que este fue a atacarlos por sorpresa. Hasta que Godzilla logra dispararle a Ghidorah. Con su aliento atómico. Y cuando este fue a ayudar a Anguirus para atacar a Gigan. Lo que vi fue horrible. El otro Godzilla. Disparó un aliento atómico extraño. Pero este era rojo. Y por poco logra tocar a Anguirus. Los demás monstruos voltean y ven a ese otro Godzilla. Cual era bastante grande que el otro. Así que este te fue a atacar a los demás. Ghidorah intenta atacar al Godzilla. Con sus rayos de gravedad. Pero este Godzilla lo asesinó a Ghidorah. Matándole. Y lo que noté en el aliento atómico rojo. Y es que atravesó hacia Ghidorah. Y matándolo. Hasta que Anguirus intentó morder a ese otro Godzilla. Pero este agarra y lo mata. Arrancándole la mandíbula. Y matándolo. Hasta que solo quedaran. Gigan y Godzilla. Pero cuando el Godzilla. Estaba por matar a Godzilla y a Gigan. Con su aliento atómico rojo. Lo iba a matar a los dos. Y cuando estaba por hacerlo. Los militares disparan. E intentan darle tiempo a Godzilla y a Gigan. Para que huyeran. Godzilla y Gigan. Comenzaron a correr. Mientras que Gigan volaba. Intentando evitar. Para que el otro Godzilla lo matara. Mientras que el otro Godzilla. Que al parecer. Decidí ponerle nombre. Y le llamé. Godzilla de la muerte. El Godzilla de la muerte. Era bastante grande. Que el otro Godzilla. Cual. El nombre de su aliento atómico. Era el aliento de la muerte. De. El cual. Godzilla. De la. De la muerte. Destruyó a todos los militares. Matándolos. Y luego. Se percató de Godzilla y Gigan. La cámara se pone en negra. Luego. Cambia de escena. Y se mostró la ciudad. Que estaba en ruinas. Así destruido. Y la escena cambia. Y se mostraba a Godzilla y a. Gigan. Refugiados en la isla. En la isla de los monstruos. Pero no pasaría mucho tiempo. Hasta que llega. Godzilla de la muerte. Y este. En un intento de atacar a Gigan. Godzilla le dispara su aliento atómico. Hacia. El Godzilla de la muerte. Y al parecer. Tuvo efecto contra él. Hasta que Gigan. Y Godzilla decidieron. Atacar a ese otro Godzilla. Pero este se levanta. Y con su aliento de la muerte. Casi mata a Godzilla. Gigan intentando. De atacar al Godzilla de la muerte. Que con sus cuchillas. Era en vano. Las cuchillas de. Gigan. No le hacían nada. Para hasta que. El Godzilla de la muerte. Mata a Gigan bruscamente. Arrancándole la sierra. Que tiene en su abdomen. Matándolo y también. Arrancándole la cabeza. Y las cuchillas. Godzilla intentando disparar nuevamente. De su aliento atómico. Y el Godzilla de la muerte también. Ocasionando. Provocando que. Que los dos. Que los ataques de los dos Godzilla. Chocaran. Y provocando una explosión. Al parecer. Godzilla había logrado sobrevivir. Pero cuando este se levanta. El Godzilla de la muerte. Lo atrapa. Pues con su aliento de la muerte. Mata. Godzilla. Godzilla. Y cuando este. Voltea a verme. Este lanza. Un rugido muy aterrador. Fue que. Apareció un nombre. En pantalla. En letras. De sangre. Y decía. Fin. El cual me quedé muy sorprendido. Pero después. Apareció. El Godzilla de la muerte. Con su voz. Con una voz aterradora. Me dice. Tú. Ahora serás el siguiente. En morir. E iré a matarte. Justo ahora. Y luego. Yo me sorprendí tanto. Porque. Yo sabía de que. El Godzilla de la muerte. Vendría a matarme. Así que escucho. Unos pasos. Fuertes. Afuera de la. Casa. Cual yo me sorprendí tanto. El cual. Yo sabía de que ese. Era el. Godzilla de la muerte. Así que. Fui a mi computadora. Para grabar todo esto. Y así fue como. Pasó todo esto. Solo quiero decirles. Que nadie. Vea esta película. Esta película de Godzilla. Titulado. El otro Godzilla. Porque el Godzilla de la muerte. Puede venir. Ir a matarlos. Pero bueno. Me tengo que ir. Ahí viene el Godzilla de la muerte. Si les gustó el video. No olviden comentar. Y suscribirse. A mi canal. Para no perderse más. De los nuevos. Creepypastas. Que yo hago. Y recuerden. Que una Creepypasta. Es una historia falsa. Una inventada. No una real. Bueno. Sin más. Nos vemos. Hasta el próximo. Creepypasta.